Muy buenas noches, bien Karen, disfrutando el clima de la tierra alta chiricana. Pero qué tal si venimos calentando con el primeros trovadores. El azote montañero, Maro Rodríguez, busca imponerse a la tarima, al bim-bim del mamoní, Agustín Zamaniego. No es fácil, pero hay que hacerlo, compa. Así mismo es, nieto de chancleta, se calienta la tarima de una vez, desde el primer round. Vamos, arrancamos, señor Varo, al azote. A usted le toca escoger entre este ramillete de hermosa chiricana, mire eso, compadre. ¡Oh, a mundo! Vamos a ver, ¿con cuál nos vamos, compadre? ¿Cuál le gusta? La segunda de allá para acá. La segunda de TVN Radio, ok, cómo no. Chicas, gracias. A ver, nos devela entonces, por favor, el primer pie forzado de la noche. Vamos a conocerlo. Ese será el presidente. Atención público, pie forzado, ese será el presidente. Jurado, y ustedes allá en casa, pie forzado, ese será el presidente. Nos vamos en dos pies, tema de argumento, y en el torrente de Mesano. ¡Mesano! ¡Ah, agua! ¡Ay, guitarra, agua! Oiga la guitarra bella Oiga la guitarra de mis amores Oiga la guitarra bella Guitarrita de mi vida La gobernabilidad La gobernabilidad de un país fácil no es Porque hay que tener tal vez Muy buena capacidad Esta es la realidad Y así lo sabe el torrente Así lo sigue la gente Es fumar da una estela Y yo pienso que Varela Ese será el presidente ¡Amojo! 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 ¡Guitarra! ¡Evvie! ¡Amojo! ¡Amojo! Oiga la mujer bonita Mi vida se fue con ella Algo le quiero decir Ahora que me encuentro acá Oh, qué lindo es Panamá Pero la hacen sufrir En el diario de venir Voy a decirle de frente A este público presente Con amor y con cariño Para ayudar a los niños Ese será el presidente ¡Qué belleza! ¡Ay, guitarra buena! ¡Joranera, violoncito! ¡Au, au, au, au! ¡Ay, guitarra! ¡Ey! Oiga la patria Querida, querida patria Que yo adoro tanto Oiga la guitarra Bella, guitarra De mis amores Panamá Panamá Un país pequeño Entre todo un continente Y creo que feliz se siente Todo el que es un panameño Si luchamos con empeño Y le digo frente a frente Y que lo diga la gente Y ustedes Escuchando están Y yo pienso que Juan Ese será el presidente ¡Viva la guitarra! ¡Ay, ay, gamba! ¡Ay, ay, gamba! ¡Ay, ay, gamba! ¡Ay, ay, gamba! Oh, 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 oh Oh, 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 oh allora Oiga la mujer bonita ¡Ay, ay, gamba! Lgó lo haga con grandeza y que acabe la pobreza y también la corrupción. Y en esta bella región es un hombre inteligente, ante un público presente, a él siempre lo distingo, pienso que Arias Domingo ese será el presidente. Y la gente aplaude y de esta manera, por lo suave y lo liviano y lo fácil de cantar, iniciamos con un torrente de mesano, Miguelito Cano, le toca evaluar. Gracias Karen, Baro Rodríguez y Agustín Rodríguez, Samaniego Perón, ustedes son dos trovadores muy natos, con Saloma original, cada uno tiene su Saloma, ustedes no son imitadores, jóvenes que van a ser excelentes cantadores de mejorana con el pasar del tiempo. Baro enfocó muy bien su décima, desde el inicio, bien enfocada con quién será el presidente, lo admiro, buena Saloma, buena melodía, buen tono de voz, muy bien cantado, para mí muy bien cantado. Agustín, lo vi en el primer pie un poquito como inseguro, o sea que no lo vi tan parejo como el pie de verso que cantó Baro en el primer pie, segundo perfecto, el segundo pie muy bien cantado, la cuarteta y la terminación del verso, amarraron muy bien el verso. Yo les felicito, ustedes cantan muy bien. Gracias.